Pues en su tiempo libre, haciendo algo que le encanta, ¿no? Porque, bueno, pues está la mayor parte del día en casa, aburrido o no aburrido, pero en casa sin salir y en el momento en el que tiene libertad, tú coges y empiezas a llamarlo para reñirle, para que se siente. Ven aquí, sienta y no sé qué. Esto se hace mucho. Ven y cuando viene, sienta, 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 ahora sienta, no sé qué. Y el perro, hostia, tío, que de verdad estaba paseando tranquilo. ¿Para qué coño me llamas y ahora que me tengo que sentar o ahora que me coges? No sé qué. Muy buenas, bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio de Mi Perro Educado. Estamos en el episodio número 56 de Mi Perro Educado. Ya sabes que en este espacio ayudo a personas como tú a conseguir que sus perros o su perro sea el miembro más educado de la familia. Y hoy vamos a hablar de los pasos principales que has de dar para que tu perro empiece a acudir a tu llamada o a tu llamado, como decís, en Latinoamérica, ¿vale? Hay unos pasos imprescindibles, hay unas cosas imprescindibles que has de saber y esto es de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Vamos a ver en primer lugar por qué tu perro no atiende a tu llamada o a tus demandas y por supuesto, en segundo lugar, vamos a ver qué has de hacer para revertir esa situación. Entiendo que los que estáis aquí en el directo de hoy estáis interesados en mejorar la llamada de vuestro perro, pues el control a distancia y sobre todo mejorar la manera en que interaccionáis con vuestro perro y conseguir, pues, oye, que al final que sea capaz de escuchar, que sea capaz de atender a vuestra demanda, ¿no? Que, oye, si te llamo, estás suelto, estás haciendo algo, te llamo y tienes que venir. Y ahora os quería preguntar, ¿cómo os lo tomáis cuando no viene? ¿Os preocupa bastante? ¿Os enfadáis? ¿Os no os enfadáis? Dejádmelo en los comentarios, ¿cómo os sentís? ¿Qué reacción hay en vuestro, bueno, en vuestra mente? En vuestra mente, iba a decir en vuestro cuerpo, espero que no hayan reacciones físicas, pero, bueno, en vuestra mente, ¿cómo os sentís cuando vuestro perro no acude a la llamada, cuando no os hace caso? Ok, agobio, frustración, ¿vale? Esto es interesante que nos demos cuenta porque, como siempre os digo, ¿no? Es muy fácil que ese agobio, esa frustración, vuestro perro la detecte. Bueno, es muy fácil, ¿no? Es prácticamente seguro que se está dando cuenta de esto, entonces, como que no le invita, ¿sabes? No le invita. Pero, por otro lado, estamos en esa pescadilla que se muerde la cola, ya, pero es que si no viene, yo me agobio, yo me enfado, yo me frustro, ¿no? Entonces, tenemos que romper, ¿no? De alguna manera, porque piensa, como en un niño pequeño, ¿no? Si lo llamas de una manera que estás enfadado, frustrado, ¿crees que va a querer venir? Pues no le va a invitar a venir, es que es exactamente lo mismo, ¿no? Que pasa con nuestros perros. Entonces, pues, bueno, es interesante que al menos identifiquemos esto y a lo largo del directo vamos a ir viendo varias maneras o las que, desde mi punto de vista, son maneras clave para, o puntos clave para romper, ¿no? Esa dinámica, esa pescadilla, ¿no? Esa espiral de desobediencia, agobio. Entonces, bueno, seguramente cuando, bueno, seguramente no, seguro, ¿no? Si estás interesándote por el tema del directo de hoy, ¿no? Cuando decidiste compartir tu vida con tu perro, pues, oye, no venía, ¿no? Con un manual de instrucciones de cómo has de educarlo, o no tenías la información adecuada, ¿no? De las cosas que has de hacer o no has de hacer. Y, bueno, al final, pues, como siempre digo, ¿no? Estoy convencido que los que estáis aquí en el canal o siguiendo el trabajo que hago, ¿no? Siguiendo Canine Service, pues, es porque estáis realmente interesados en hacer las cosas bien con vuestro perro, ¿no? Y supongo que ya os habéis empezado a dar cuenta de que muchas veces lo reñimos o intentamos modificar algún comportamiento que tiene o algún tipo de respuesta. Y a pesar de que pensamos que lo estamos haciendo bien, hay algo que nos dice, oye, no acaba de ir bien esto, ¿no? No acaba de salir la cosa como yo espero que salga, ¿no? Incluso hay personas que no se dan cuenta ni siquiera de que están haciendo mal, ¿no? Están como desde la perspectiva de humano, ¿no? De persona de, oye, yo desde mi conocimiento, desde mi manera de interaccionar con las otras personas, te digo que has de venir o te digo que no has de romper cosas y no nos damos cuenta que eso no funciona con nuestro perro, ¿vale? Que tenemos, te estás equivocando, ¿no? ¿Y por qué te estás equivocando? Pues, evidentemente, porque no te está dando el resultado que quieres que te dé. Y es que, al final, la comunicación humano-perro es diferente que la comunicación humano-humano. Ellos no están dotados, no están dotados para entender nuestras palabras de serie. Lo único que entienden de serie es, fíjate, volvemos al punto de antes, nuestras emociones básicas. Si estamos alegres, si estamos contentos, si estamos enfadados, si estamos frustrados, estos sí que lo perciben muy bien. Entonces, perciben muy bien, son muy buenos percibiendo nuestra comunicación emocional. Con lo cual, ahí tenemos un punto de quiebre en la comunicación increíble, ¿no? Entre lo que nosotros queremos decirle con la voz lo que él interpreta a través de la lectura que hace de nuestras emociones. ¿Vais entendiendo esto? Dejarme, porfa, en los comentarios si se ha entendido esto. Decirme sí, decirme sí o no, decirme, ¿lo habéis entendido esto? Porque es algo clave, es algo importante. Tenemos que empezar a darnos cuenta, ¿no? De qué estamos haciendo que no resulta, ¿no? Y entonces es importante que entendáis esto. Al final, vuestro perro entiende que lo estáis riñendo, tú puedes tener la impresión de que sabe que ha hecho algo mal y sientes que lo estás educando bien, pero realmente siento deciros que no lo estáis haciendo bien si esto os pasa, ¿vale? Él solo sabe que estáis enfadados, pero no entiende por qué os habéis enfadado, ¿de acuerdo? Esto es súper importante, este concepto. En el taller, por cierto, estamos empezando ya, ya tenemos las fechas para el taller que hacemos cada, más o menos, cada dos, tres mesecitos de Educando a tu perro. Es un taller que es totalmente gratuito, de cuatro días. Ahora os pasaré el enlace para los que os podéis apuntar, en el que explico con mucho detalle. La primera clase explico con un detalle increíble para que entendáis cómo es de errónea la comunicación que tenemos con nuestro perro, lo que nosotros queremos decir y lo que él entiende, ¿vale? Que esto es la base. Hoy no me voy a alargar tanto, para esto ya está el taller, pero de verdad que es algo que es muy importante que entendáis, porque a partir de que entendáis estas cosas, todo empieza a cambiar, todo va a mucho mejor. Así que os voy a dejar el taller ahora, el link al taller para todos los que os queráis suscribir al taller, reservar vuestra una plaza para poder, como os digo, acceder a las cuatro clases gratuitas que vamos a dar. Además, también después tendréis oportunidad de participar en un grupo privado, en una comunidad privada en el que, pues, podréis subir incluso parte de los ejercicios que estéis haciendo, los vamos a estar revisando. Y, bueno, ya sabéis que es para ir un pasito más allá de todos los directos y de todas las cosas que explicamos en los vídeos en YouTube, ¿vale? Para que podáis seguir profundizando y para que podáis seguir aprendiendo a aplicar todas las técnicas. Así que, nada, va a ser del día 26 de este mes al 3 de julio y tenéis ya el link en la descripción. Bueno, la descripción todavía no está, está en los comentarios. Hablando ya o yendo, volviendo al tema de la llamada. ¿A qué edad has de empezar a llamar a tu perro o más que a llamarlo? A llamarlo empiezas seguro desde que lo tienes, pero a hacer este entrenamiento o este barra entrenamiento barra juego que os voy a proponer hoy, pues, evidentemente, desde el principio de todo. No es una cuestión de edad. Es muy importante que tengamos esto claro, pero hay que educarlo desde el día que llega a casa. Evidentemente, pues, el primer día déjalo tranquilito, que se adapte al nuevo entorno. El segundo día, pues, empezar ya a jugar un poquito con él y enseguida, enseguida ya, pues, a trabajar todos estos conceptos, ¿vale? Al final es como pensar en la educación de un niño. ¿Cuándo empieza la educación de un niño? Pues, realmente, ha de estar siempre, ¿no? Recibiendo educación. Simplemente, pues, bueno, quizá hay matices, ¿no? En el perro, en el niño son más grandes, más diferentes, pero matices de cómo vamos a educar a un perro que tiene entre 2 y 6 meses, por ejemplo, o 5 meses, a uno que tiene entre 5 meses y un año y medio o 2 años, ¿vale? Habrán ciertas cosas que podemos hacer diferentes o más que ciertas cosas, porque al final, más o menos, todo se hace de la misma manera, pero sí que es verdad que, dependiendo de la etapa del desarrollo en la que está nuestro perro, vamos a tener que incidir más en algunas cosas que en otras, ¿no? El cachorrito, pues, oye, tiene unas necesidades educativas diferentes a las que tiene un perro joven o un perro que está en la adolescencia. Pero, al final, el tema de la llamada lo vas a tener que trabajar igual. Así que, lo que os estoy explicando hoy, tanto aplica para un cachorro que tiene 3 meses como para un perro que tiene 3 años. Es absolutamente lo mismo, ¿de acuerdo? Así que, si lo haces bien, realmente, pues, hoy te va a servir de mucho, ¿no? Vas a empezar a evitar, pues, esto, el sentirte inseguro, ¿no? Toda la que veas que tu perro responde bien a tu llamada, pues, vas a empezar a dejarte sentirte inseguro o insegura. Cuando lo llamo, va a venir, no va a venir, va a aparecer algo por el camino que lo va a distraer o, bueno, todo este tipo de cosas que sabéis muy bien, seguramente, todos los que estáis aquí porque en más de una ocasión nos habréis enfrentado, ¿vale? A ellas. Entonces, si no entiendes el concepto de lo que te estoy explicando hoy y de lo que te voy a empezar a explicar ahora, pues, vas a seguir teniendo que estar pendiente de tu perro, teniendo que ir detrás de él y te va a seguir ignorando, especialmente, cuando hayan cosas que le interesen más de lo que tú le estás proponiendo, ¿no? Al final, oye, le llamas a tu perro, ¿por qué debería venir, no? ¿Por qué debería venir? ¿Por qué tú quieres que venga? Bueno, no es tan tan así. Sí que es así, realmente, debería venir porque le estás llamando, pero no lo interpreta tan así, ¿no? Muchas veces, pues, tiene un montón de cosas que le interesan más y, al final, pues, acaba no viniendo, viniendo cuando le parece que ha de venir a la quinta vez y viene, muchos perros que no, ni siquiera se les pueden soltar. Ahora me estoy acordando de un alumno que entró a la escuela y antes, antes de pasar por todo el proceso, pues, ni siquiera lo podían soltar porque, especialmente por las mañanas, porque el subductor, su guía, ¿no? El propietario salía por la mañana y delante, pues, tienen un espacio muy grande delante de casa y lo dejaba, pues, se lo quería llevar, pues, lo quería irse a trabajar estando tranquilo de que el perro se iba a quedar luego, pues, era entre 8 y 10 horas solo que se tenía que quedar porque el propietario se iba a trabajar, ¿no? Y se tenía que quedar, pues, un montón de horas en casa solo y quería, pues, oye, que hubiese corrido, que se lo hubiese pasado bien, que hubiese liberado energía y demás. Y acabó que no podía ni siquiera soltarlo durante el paseo de antes de irse a trabajar porque no le volvía, porque no le volvía, porque incluso había llegado y fue ya el día que decidieron entrar en el programa formativo que llegó dos horas tarde al trabajo. No podía coger al perro, no podía dejarlo en la calle y, bueno, sí, que avisó, oye, mira, ¿qué me pasa esto? Y llegó tarde a casa. ¿Por qué creéis que le pasaba esto? Este perro se llamaba Max, un schnauzer, que, por cierto, tenía cuatro años, y haciendo lo que os voy a explicar, básicamente lo que os voy a explicar en un momento, empezó a poder soltarlo y empezó a poder revertir esa situación. ¿Qué pensabais que podía pasar? Y seguramente os está pasando a vosotros. Seguramente, en muchos casos, está pasando a vosotros. En vez de hacer una asociación positiva con el hecho de acudir a vosotros, hace una asociación, pues, que es negativa o que va a encontrar esos intereses. Al final, Max, lo que había asociado, que lo ataba, Francisco. Genial, muy bien, está haciendo tiempo a ver si alguien lo ponía. Pues, exactamente, es tan sencillo como esto. Max había aprendido, hostia, cada vez que me llama a este, me ata, me lleva a casa y me quedo ahí ocho horas aburrido o diez horas. Pues, no voy a ir, coño, ¿cómo? ¿Sabes? O sea, es lógico. El perro no quería ir, ¿no? Tenía ese aprendizaje hecho, ¿no? Fíjate que le estamos constantemente, sin darnos cuenta, en muchos casos, enseñando cosas que van en contra de nuestros intereses, porque la mente del perro no funciona con la misma lógica que la mente nuestra. Entonces, fíjate que a Max le querían hacer el favor de decirle, oye, si yo te voy a soltar dos horas antes, me tengo que ir a trabajar ocho horas y tengo que ir, vivimos de mi trabajo, pero yo te voy a soltar ocho horas y vamos a hacer un paseo cojonudo por el campo y tal, antes de dejarte en casa. Y el perro y el dueño, pues, con la mejor de las intenciones hacia esto, pero tuvo que dejar de hacerlo, tuvo que dejar de soltar al perro porque realmente, al final, pues, le hacía llegar tarde al perro porque había aprendido algo que no le convenía, ¿no? Entonces, pues, oye, de verdad, si entiendes todo esto que te voy a explicar ahora, en un momentito empezamos, pues, vas a empezar a construir una mejor relación con tu perro. Al final, lo que quiero es esto, que hagáis una relación en la que mejoráis el vínculo, en la que realmente funcionáis como un equipo dentro del paseo, en la que vuestro perro no interpreta de, oye, me llama para que sucedan cosas negativas como, por ejemplo, me ata y me lleva a casa y me voy a empezar a aburrir como una ostra, ¿no? Ni mucho menos. Esto es lo que tenéis que conseguir al final, ¿no? Que vuestro perro no tenga esa percepción. Cuando tengas esto, pues, realmente, vuestro perro va a empezar a acudir a vuestra llamada sin ningún problema, ¿vale? Primero, mira, vamos a hacerlo como en tres pasos. Primero os voy a explicar en qué momentos, cuándo deberías llamar a tu perro durante el paseo. Luego vamos a ver un juego que puedes hacer con él mientras estás paseando y que va a hacer que, precisamente, tu perro asocie la llamada con algo positivo. Y, por último, vamos a ver cómo configurar el entorno o en qué entornos empezar a trabajar, ¿vale? Porque también nos pasa mucho, o nos pasa bastante por los comentarios, el tipo de comentarios y de dudas, preguntas y consultas que me enviáis de, oye, es que no me sale el ejercicio. Y al final no te sale el ejercicio por muchas razones, pero una causa bastante generalizada y bastante importante que se da mucho es de que estáis empezando a trabajar en entornos demasiado difíciles o estáis proponiendo que haga el ejercicio en un nivel de exigencia o en un entorno que hay un nivel de exigencia muy grande para vuestro perro, ¿vale? Así que nada, deciros antes ya de empezar con la parte más práctica del directo. Los que no estáis suscritos todavía al canal de YouTube, os agradeceré muchísimo que os suscribáis, que activéis la campanita para que YouTube os notifique cuando subo nuevos contenidos. También deciros que me pongáis comentarios, hacerme alguna pregunta sobre temas que queráis o que os interese que traten en próximos directos porque después del directo siempre me lo miro y lo tengo muy en cuenta, todas las cosas que me proponéis, ¿vale? Ideas para hacer nuevos directos. Así que, bueno, ¿cuándo llamarlo? Básicamente evita llamarlo para que se acabe el paseo, para recogerlo, para cosas negativas, ¿no? Para meterle una bronca, para imponerle que haga algo, yo qué sé, para cosas realmente negativas, desagradables, porque esto al final lo que hace es que te percibe como un pesado durante el paseo, ¿no? Y sobre todo, si te percibe como un pesado, ya estás haciendo que el vínculo, al menos, empiece a aflojear durante el paseo, que como que el perro empiece a ver sus intereses y los míos no son los mismos, pero es que yo estoy suelto y tengo cuatro patas, ¿no? O sea, tengo las de ganar, ¿no? Entonces, pues bueno, llamándolo de manera recurrente, pero para iniciar una interacción agradable. Ahora hablaremos sobre cómo iniciar una interacción agradable después de llamarlo, pero es que esto al final es lo mismo que si tú estás viendo en el sillón de tu casa, bien cómodo, estás viendo una serie de Netflix, tu serie favorita, y tu pareja te empieza a llamar sistemáticamente para que hagas la cena, para que vayas a tirar la basura, para que friegues la vajilla. ¿Cómo te vas a sentir tú? ¿Te va a gustar o no te va a gustar? ¿Verdad que no te va a gustar que te llame? Ahora, si tú estás ahí en casa, cómodo, cómoda, viendo tu serie favorita de Netflix y te llama tu pareja, dice, cariño, veo que estás viendo tu serie favorita, estaba a punto de preparar la cena y, oye, no tengo muy claro qué hacer. ¿Qué prefieres? ¿Esto o lo otro? ¿Verdad que va a ser completamente diferente? Va a ser completamente diferente, ¿no? Te va a empezar a gustar bastante más, ¿no? Que te llame tu pareja, aunque estés, o que te hable tu pareja, aunque estés viendo una serie de Netflix, pues, bueno, al final, con nuestro perro pasa absolutamente lo mismo, ¿vale? Lo estamos llamando, él está, pues, en su tiempo libre haciendo algo que le encanta, ¿no? Porque, bueno, pues, está la mayor parte del día en casa, aburrido o no aburrido, pero en casa, sin salir, y en el momento en el que tiene libertad, tú coges y empiezas a llamarlo para reñirle, para que se siente, ven aquí, sienta, no sé qué, muestrosa de mucho, ven, y cuando viene, sienta, 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 ahora sienta, no sé qué, y el perro, hostia, tío, que de verdad estaba paseando tranquilo, ¿para qué coño me llamas y ahora que me tengo que sentar o ahora que me coges o no sé qué? Asociación negativa, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Esto es, de verdad, que es un error en el que hay muchas, muchas personas que caen. Entonces, vamos a asociarlo a algo agradable, que le guste oír su nombre y el comando ven cuando está en el paseo. Entonces, vamos con la segunda parte de esto que te iba a explicar y es que, al final, digamos que tienes que practicarlo de manera recurrente, ¿vale? O sea, durante el paseo. Yo me imagino que ahora mismo, pues, probablemente ni tengas conocimiento, probablemente no tuvieses conocimiento de esto que te decía, no tienes conocimientos profundos sobre educación canina, por esto estás buscando información aquí, y probablemente tampoco te sientas muy seguro o muy segura para soltar a tu perro y poner en práctica pues ejercicios de llamada, ¿vale? Entonces, vamos a ir pasito a pasito. Mira, puedes hacerlo incluso si todavía dices, no, es que no, o estás en el punto de, no, es que yo no puedo realmente soltar a mi perro. Te vas a coger una correa un poquito larga, de entre 2 y 10 metros, lo que te veas tú capaz de manejar. Una correa de 4 o 5 metros te puede ir genial. Si no, incluso puedes empezar con una de 2 metros. Te va a quedar un poco corta. Vamos a poner una de 5 metros. Y vas paseando con él y, de repente, lo vas a llamar y vas a salir corriendo, ¿de acuerdo? Le llamas y sales corriendo en dirección opuesta y verás cómo él va a tener tendencia a seguirte. ¿Por qué va a tener tendencia a seguirte? Pues, primero, llámalo de una manera, vamos a decir, asertiva agradable. O sea, quiero decir, no lo llames enfadado. No se te ocurra llamar enfadado a tu perro porque hemos dicho lo de las emociones, hemos dicho lo de las asociaciones negativas, con lo cual le tienes que invitar a venir. Sabes corriendo para activar su instinto de caza. Al final, el instinto de caza es el instinto innato que tienen todos los perros de perseguir algo en movimiento que para ellos es una presa. Entonces, si tú te corres en dirección opuesta a donde está él, vas a activar ese instinto y va a hacer que te siga de una manera bastante natural, ¿vale? Entonces, cuando se acerque a ti, pues simplemente haz una interacción positiva. No me lo agobies tocándole la cabeza y estas cosas que tenemos tendencia a hacer, que no les resulta agradable a la mayoría en ese momento, ¿vale? Porque esto es otra, que podremos hacer un directo de esto, ¿no? Pero al final el contacto físico que tenemos con nuestro perro, pues tampoco es el adecuado en la mayoría de las veces, ¿no? Entonces, si a tu perro no le gusta que le toques la cabeza así, que es lo que hace muchísima gente cuando viene, le haces así, ¿qué está haciendo? Déjamelo en los comentarios. ¿Qué tipo de asociación estás haciendo? Es que quiero que lo escribas, que te des cuenta. Si lo escribes, te vas a dar más cuenta. Al final, evidentemente, ¿no? Estás haciendo, pues, una asociación negativa, ¿no? Con el hecho de venir, ¿no? Y sucede algo que no le gusta. Entonces, no lo toques. Dale un premio si quieres o inicia una interacción si le gusta morder, que es un mordedor que tienes en el bolsillo, que te sacas y lo liberas y seguís con vuestro paseo, ¿de acuerdo? Y sigues con vuestro paseo. Entonces, si tú vas haciendo esto de manera recurrente durante el paseo, lo que vas a conseguir, evidentemente, es que tu perro vaya haciendo una asociación positiva entre cuando tú lo llamas y lo que sucede después. Si vas haciendo una asociación positiva entre el hecho de que él venga y lo que sucede después, pues vas a estar empezando a que tu perro quiera estar más atento a ti, que se sienta más cómodo al lado tuyo. Igual, si se acerca de repente, cerca tuyo, pues aparece ese churrito, aparece ese reforzador especial que tienes para cuando viene y le vas reforzando el hecho de que se quiera acercar a ti. Y al final, pues, oye, al final vais a estar como empezando a trabajar en equipo, como que el paseo tiene más sentido para tu perro, también incluso para ti, ¿no? También últimamente desde los smartphones también hay mucha tendencia a pasear cada uno por su lado, ¿no? El propietario del perro con el móvil y el perro suelto a su rollo por ahí, ¿no? Es mejor que tengas interacción con tu perro, que trabajéis un poquito como equipo, ¿no? Sí, exactamente, como equipo, ¿no? Todo esto va a hacer, evidentemente, que todo fluya mucho mejor. Al final, el tema del vínculo es algo súper importante, ¿no? Es algo que te va a llenar mucho el camino. Si realmente él siente que sois un equipo, te va a llenar mucho el camino para que te haga caso, para que esté más interesado en acudir a ti. Entonces, ya vamos con el tercer paso y sería el contexto, ¿no? Que os he dicho, tercer paso que tenéis que tener en cuenta. Empezar a trabajar esto en un entorno en el que no hayan unas distracciones excesivas o situaciones en las que no hayan distracciones excesivas. Quiero decir, si tú tienes un perro que es adolescente, que tiene un perro joven de 12 meses, que tiene unas ganas de jugar increíbles, no empieces, no quieras empezar a hacer esto en esa situación en la que el perro está jugando a saco, persiguiendo a otro perro, porque ahí realmente es una situación de muchísimo valor, ¿no? Para él. Entonces, probablemente, si tú no tienes una buena base hecha, bueno, probablemente no, garantizado. Si no tienes una buena base hecha, es que ni te va a escuchar. Entonces, bueno, empieza a trabajar esto en situaciones, pues, oye, con un nivel de exigencia bajo. Vete, yo qué sé, también es que al final donde empecemos a trabajar los ejercicios, el entorno en el que estemos va a ser decisivo, ¿no? Para que las cosas vayan bien, para que vayan regular o para que vayan muy mal. Y al final, pues, oye, pues vete a un sitio que no haya un nivel de distracciones muy grande, para empezar, y poco a poco vas a ver cómo tu perro va a empezar a hacerte mucho más caso e incluso va a empezar a obedecerte y a escucharte en situaciones más complejas, pero aumenta lo progresivamente el nivel de dificultad, ¿no? O de exigencia, ¿no? Del ejercicio de acudir a ti. Entonces, pues, bueno, creo que esto es lo más importante que tienes que tener en cuenta ahora mismo. Si te estás preguntando, ¿tengo que llevar siempre premios para que mi perro venga? La respuesta es un rotundo no, pero hoy estamos hablando de los pasos iniciales que tienes que dar, ¿vale? Entonces, evidentemente, al principio, pues, es importante que refuerces ese comportamiento de venir. No debe ser siempre con comida, puede ser con una interacción agradable. Ahí ya, pues, cada perro es diferente y cada perro, pues, puede tener unas, vamos a decir, preferencias diferentes, pero evidentemente la comida es como un reforzador muy fácil que solemos tener muy a mano y que suele ir muy bien. Luego, cuando te esté viniendo bien con la comida, evidentemente, tienes que pasar ya a la siguiente parte que es empezar a quitar la comida y que él siga viniendo y que, pues, venga por el hecho, el simple hecho de venir porque sea un reforzador en sí mismo, la acción de venir, ¿no? Al final es un poco, tiene que acabar siendo, bueno, ya nos vamos un poquito del tema, pero lo que son los refuerzos extrínsecos y los refuerzos intrínsecos. Al final, un refuerzo extrínseco es un refuerzo que viene del exterior, un trozo de comida, yo que sé, el dinero, cuando a mí me pagan. Esos son reforzadores que son de fuera, ¿no? Pero, en cambio, cuando yo cumplo con, yo que sé, con mi trabajo y a mí me pagan, pues, el dinero es un refuerzo exterior, pero también yo tengo un refuerzo que es muy potente, que es el intrínseco, el interior de, ostras, he hecho bien el trabajo y esto ya se ha acabado, ¿no? Y esto, pues, a mí me da una satisfacción que probablemente, en muchos casos, sea más grande que el dinero que puedo ganar, ¿no? Pues, al final, con el perro tenemos que hacer lo mismo, ¿no? Primero empezamos a trabajar pagándole, pues, de manera extrínseca, desde fuera, con premios, con juego, con lo que sea, y después ya vamos a ir orientando la educación a que nos venga y a que haga las cosas que le pedimos por, simplemente, por el hecho de querer agradarnos y de querer hacer bien las cosas, ¿no? De sentirse bien por hacer las cosas que ya ha entendido que ha de hacer. También queremos, muchas veces, empezar a quitar premios o no trabajar con premios y el perro no sabe, no entiende qué ha de hacer, no sabe nada, entonces, como que queremos, las cosas tienen como un proceso, unas etapas. Al final es esto, ¿vale? Si hacemos, volviendo un poquito al tema de la llamada, del tercer paso, si consigues trabajar, pues, en el entorno adecuado, con el nivel de dificultad adecuada para dar esos primeros pasitos, vas a ver que es algo que es realmente fácil. Al final es lo que os digo siempre, es, son pasitos fáciles que hemos de dar, lo que pasa que, primero, nos complicamos mucho la vida porque vamos dando palos de ciegos sin saber exactamente qué estamos haciendo y eso hace que el perro no entienda nada, nosotros nos frustramos y demás. Pero si vas siguiendo los pasitos tal como nos han de dar, la verdad es que no es algo difícil, ¿vale? Entonces, bueno, nada más deciros, por cierto, os hago otra vez, os paso otra vez el link para el taller, para los que no os habéis incorporado más tarde al directo, estamos ya preparando el taller que empieza el día 23 de junio, son cuatro clases, un taller gratuito en el que os voy a dar cuatro clases, no, del 26 de junio, perdón, al 3 de septiembre, cuatro clases especiales y en esas clases vais a entender un montón de cosas de por qué vuestro perro no os hace caso, cómo conseguir que os haga caso, os voy a poner ejercicios prácticos para que podáis practicar, vais a poder participar en un grupo privado de Facebook en el que vamos a estar, pues, dándoos feedback, tanto yo como otros miembros de mi equipo, ayudándoos para que podáis, pues, tener feedback de cómo estáis haciendo los ejercicios para que podáis aprender más, así que todo esto en el link que os estoy dejando aquí en la descripción y así que os aconsejo mucho que participéis porque os va a servir para esclarecer muchas cosas, para ampliar muchos contenidos, mucho el contenido que os digo aquí, vamos a hacer ejercicio de llamada, vamos a hacer ejercicio para el manejo de la reactividad también, de atención para que el perro aprenda a atenderos a vosotros, o sea, atención barra comunicación de comunicación, un montón de cosas, así que, bueno, ahí tenéis el link, ¿vale? Os lo voy a volver a poner por aquí y deciros, como siempre os digo, si aplicáis bien todo lo que os he estado explicando hoy, vais a ver un cambio muy, muy importante en la relación que tenéis con vuestro perro cuando está suelto, en el control que tenéis y en las ganas que él tiene de venir y esto, pues, al final, ¿qué va a hacer? Pues que lo sueltes más tranquila, más tranquilo, que vuestra relación, la calidad del paseo mejore de manera drástica y que, bueno, por supuesto que tanto tú como tu perro, pues, estéis menos estresados durante el paseo, cosa bastante, bastante interesante. Así que nada más, dime qué te ha parecido el directo, recuerda seguir en el canal, suscribirte, darle a la campanita, activar la campanita para que YouTube te notifique cuando subo nuevos contenidos y nada más, déjame algún comentario, dime si te ha ayudado, dime si hay algún tema que te gustaría que tratásemos en siguientes directos y tú y yo nos vemos la semana que viene en directo a las 3 y media hora peninsular española. Chao, chao.